Fue un segundo tan incandescente Me sentí tan diferente Y ya no pude pensar Un dolor tan hondo y cristalino Un recuerdo del destino Una luz en la ciudad Seguí su fuego Grisando en el cielo Te encontré Te encontré Y me desperté Te encontré Te encontré Y me desperté Y sonó una triste melodía Me dio tanta alegría Solo yo pude escuchar Fuiste una presencia tan ausente Que brillaba entre la gente Que me hizo recordar Seguí tu fuego Grisando en el cielo Te encontré Te encontré Y me desperté Te encontré Te encontré Y me desperté Lejos Te encontré Tu retengo Rojo como el sol Cause a huele Te encontré Y me desperté Tempera Te encontré Te encontré No, 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 no. Gracias por ver el video.